Quiso venir en rescate de mi alma destrozada Cuando pudo bien quedarse su gloria no le importó nada Sabiendo que su gente no le hace en la guía Tomó el reto de morir, tomó el reto de sufrir El desprecio de su familia Tomó el reto de morir, tomó el reto de sufrir El desprecio de su familia Pero lo hizo por ti, sin pensarlo dos veces No se aferró a comodidad, fue maltratado por mucha gente Ahora es tu decisión, recibiré ese regalo La salvación es gratuita, porque Jesús pagó por tus pecados Gracias Señor, por esta salvación tan grande que me ha dado mi Dios La salvación es gratuita, por esta salvación tan grande que me ha dado mi amor Plavos corona de espinas, maltrataban su cuerpo El verrugo le golpeaba sin compasión resuelto Y mucho de lo que estaban, de Cristo se burlaba Pero el engudeció, ni siquiera pronunció Contra aquellos una palabra Pero el engudeció, ni siquiera pronunció Contra aquellos una palabra Pero lo hizo por ti, sin pensarlo dos veces No se aferró a comodidad, fue maltratado por mucha gente Ahora es tu decisión, recibiré ese regalo La salvación es gratuita, porque Jesús pagó por tus pecados La salvación es gratuita, porque Jesús pagó por tus pecados La salvación es gratuita, porque Jesús pagó por tus pecados En mi nación la esperanza Tengo un nuevo amanecer, soy nueva criatura en Cristo Ya cambió todo mi ser Todo se tornó distinto, desde que le conocí Solo él cambió mi vida, y ahora puedo sonreír Y salga el sol, si quiere, o quédeme y yo ver Y todo eso solo depende, de quien me hizo renacer Y el salga el sol, si quiere, o quédeme y yo ver Exaltaré la gloria de Jesucristo el Rey Exaltaré la gloria de Jesucristo el Rey Música Cada paso de mi vida, tiene nueva dirección Su espíritu, su espíritu, su espíritu, su espíritu es quien me guía A donde quiera que voy Me llena de Jesucristo el Rey Me llena de su presencia, y completo en él yo soy Ya no tengo ese vacío, que este mundo no lleno Y el salga el sol, si quiere, o quédeme y yo ver Mi gozo solo depende, de quien me hizo renacer Y el salga el sol, si quiere, o quédeme y yo ver Exaltaré la gloria de Jesucristo el Rey Exaltaré la gloria de Jesucristo el Rey La noche oscura cambió en día Mi norte incierto despegado fue Y siento ahora su presencia Y claramente puedo ver Que el salga el sol, si quiere, o quédeme y yo ver Mi gozo solo depende, de quien me hizo renacer Que el salga el sol, si quiere, o quédeme y yo ver Exaltaré la gloria de Jesucristo el Rey Exaltaré la gloria de Jesucristo el Rey Música 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 Esto es para ti señor, con todo mi corazón Música Vagada en el mundo sin Cristo Viviendo sin Dios Nunca pensé Nunca pensé que había muicio Después que muriera yo Por eso ahora sirvo al Señor Porque me dio la salvación Por eso ahora sirvo al Señor Porque me dio la salvación Podré así entrar Podré así entrar en la mansión de Dios Como escrito está Como lo dice Dios Pues allí no se acepta pecador Con Cristo yo sé Que tengo salvación Por eso lo acepté Y está en mi corazón Pues allí no se acepta pecador Música De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son ellas nuevas Gózate El día hasta el monte Música Música Amigo que ahora me escucha Esto es para ti Esto es para ti Mi amigo Cristo Por ti ahora lucha Y el te dice Ven a mi Te contaré Cual andaba yo Antes que el Entra en mi Te contaré Cual andaba yo Antes que el Entra en mi Siguiendo de al mundo Cansado de pecar Con amigos Y ninguno Me llevaron a limpiar A la fuente Que fluye Agua eterna Errante me hallaba Con penas y dolor Pues sin Cristo estaba Y no tenía amor Mas ahora yo tengo Al Salvador Mas ahora yo tengo Al Salvador Mas ahora yo tengo Al Salvador Música 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 Tu Coronado de honor y De alabanzas Broderado de riqueza Eternamente Tu Que me hiciste pobre Para enriquecerme Que no te importo bajar desde tu gloria ¿Qué más puedo yo ofrecer Si todo lo que la necesito hiciste? Toma mi corazón Dale un guío a tu odón Y que sienta pleno gozo de servirte Toma mi corazón Establece aquí tu reino Ven y sopla como viento De tu espíritu en mí Yo sé que tu sacrificio por mí no fue en vano Hoy disfruto de la vida que me has dado Tú me diste salvación Y llevaste mi dolor Eres mi refugio fuerte en la tormenta ¿Qué más puedo yo ofrecer Si todo lo que la necesito hiciste? Toma mi corazón Dale un guío a tu odón Y que sienta pleno gozo de servirte Toma hoy mi corazón Establece aquí tu reino Ven y sopla como viento de tu espíritu Ven y sopla como viento de tu espíritu En mí Toma hoy mi corazón Ven y sopla como viento de tu espíritu Ven y sopla como viento de tu espíritu Ven y Ven y Ven y Ven y Ven y Música Hemos entrado en la presencia del Señor Hemos entrado en la presencia del Señor Desciende con poder y manifiesta su amor Sumergido en tu presencia, mi Señor Hemos entrado en la presencia del Señor Gracias Señor porque tu presencia es grata en nuestras vidas Yo puedo escuchar el sonido apacible de su voz Me llena su poder Aquí estoy, rendido ante tu altar Aquí estoy Señor, rendido ante tu altar Te vengo a dar toda mi gratitud Te vengo a dar toda mi gratitud Que delicia es en tu presencia estar En tu presencia Y contemplar tu santidad Aquí estoy, rendido ante tu altar Aquí estoy Señor Te vengo a dar toda mi gratitud Te vengo a dar todo mi corazón Señor Que delicia es en tu presencia estar Y contemplar tu santidad Te vengo a dar toda mi gratitud 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 En tu presencia estar y contemplar tu santidad. Señor, aquí estoy, rendido ante tu altar, te recuerdo, llena mi ser y mi corazón. Qué delicia es, en tu presencia estar y contemplar tu santidad. Aquí estoy, rendido ante tu altar, te recuerdo. Oh, a mi grande, ha de mí lo que tú quieras, Señor. Qué delicia es, en tu presencia estar y contemplar tu santidad. Oh, a mi grande, ha de mí lo que tú quieras, Señor. Oh, a mi grande, ha de mí lo que tú quieras, Señor. Gracias, mi Dios, porque me ha llenado, mi Dios, de tu santo espíritu. Qué bueno y cuán maravilloso eres, Señor. Te amo, Señor Jesús. Hoy, mi amor, yo te entregué, porque me velaste en mis sueños mi vida sin fe. Y seguí, un camino de alabanzas para ti. Porque tú eres mi vocación, porque tú eres mi salvación, eres la vida que yo predico, mi bendición. Clarificaste mi vocación, tú me mostraste la salvación, me diste vida a la que predico, grande es tu amor. Me llena mi vida, dame de tu amor, cubre con tu manto, mi pena y mi dolor. Me viste de gozo este corazón, hoy vivo la vida entregada y con pasión. Oh, Señor, grande y poderoso eres tu amor. Porque tú eres mi vocación, porque tú eres mi salvación, eres la vida que yo predico, mi bendición. Clarificaste mi vocación, clarificaste mi vocación, tú me mostraste la salvación, me diste vida a la que predico, grande es tu amor. Me llena mi vida, dame de tu amor, cubre con tu manto, mi pena y mi dolor. Me viste de gozo este corazón, hoy vivo la vida entregada y con pasión. Oh, Señor, grande y poderoso eres tu amor. Me llena mi vida, dame de tu amor. Vuelve, oh, vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dices vuelve, oh, vuelve, el espíritu y la novia dicen ven. ¿Dónde está, oh, muerte, tu aguijo? ¿Dónde está, oh, muerte, tu aguijo? ¿Dónde, oh, sepulcro, tu victoria? Solvida es la muerte en victoria Cuando en ese momento, en solo un pestañar A la final trompeta, los muertos resucitarán Incorruptibles resucitarán Y nuestros cuerpos transformados irán Vuelve, oh, oh, vuelve Vuelve por tu pueblo, señor Tu novia dices vuelve, oh, oh, vuelve El espíritu y la novia dicen ven Por tanto no durmamos como los demás Si no velemos y seamos sobrios Porque el mismo señor, con voz de alcán, el trompeta de Dios Descenderás del cielo, muertos en Cristo resucitarán Y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos En el aire le recibiremos Y así estaremos para siempre con él Vuelve, oh, oh, vuelve El espíritu y la novia dicen ven Por tanto no durmamos como los demás Si no velemos y seamos sobrios Porque el mismo señor, con voz de alcán, el trompeta de Dios Descenderás del cielo, muertos en Cristo resucitarán Y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos En el aire le recibiremos Y así estaremos para siempre con él Vuelve, oh, oh, vuelve Vuelve por tu pueblo, oh, señor Tu novia dices vuelve, oh, vuelve El espíritu y la novia dicen ven ¡Jalábalo! ¡Aleluya! ¡Gósate! ¡Robert Cruz! Vuelve, oh, oh, vuelve El espíritu y la novia dicen ven El espíritu y la novia dicen ven Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Lejando tu trono lleno de gloria Es tu hábitat allí Tu riqueza es eterna No tiene fin Y en vez de pensar en ti Viendo mi alma en peligro de muerte Preferiste descender por mí Y en vez de pensar en ti Movido por tu misericordia Te entregaste a sufrir por mí Tu amor es ilógico Tu amor es ilógico No lo puedo comprender Tu naturaleza es amor Lo siento en mi ser Tu amor es ilógico Tu amor es ilógico Llega contra toda razón Ofreciéndome Tu amor es ilógico 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 Llega contra toda razón Ofreciéndome redención Moriste por mí Tu amor es ilógico Llega contra toda razón Ofreciéndome redención Moriste por mí Moriste por mí Música Yo que pensé y nadie me amaba Para nadie yo importaba Que era uno más en este mundo De esos que bajan sin rundos Más que encontrado en mi camino A un amigo inesperado Él me ha dicho que me ama Y me ha ofrecido su mano Música Déjenme llorar un rato Por favor Que nadie interrumpa mi llanto Por mucho tiempo yo viví Hundido en mi soledad Música 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 Que nadie interrumpa mi llanto Por mucho tiempo yo viví hundido en mi soledad Y alguien me ha dicho que me ama Déjenme llorar un rato, por favor Que nadie interrumpa mi llanto Por mucho tiempo yo viví hundido en mi soledad Déjenme llorar Déjenme llorar un rato Déjenme llorar Que nadie interrumpa mi llanto Déjenme llorar Por mucho tiempo yo viví hundido en mi soledad Déjenme llorar Que nadie interrumpa mi llanto El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liderar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en este lugar Muévete en este lugar Muévete en este lugar Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Porque la vida en medio de las alabanzas Y si lo amas Te gozas El Espíritu de Dios está En este lugar El Espíritu de Dios se mueve En este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mi 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 Entra en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí. Alábalo y verás como lo vas a sentir. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.